Hola chicos, soy Cristobal Cabrera, me conoce más como el crítico insano Avisos, cosas varias Primero que todo, me voy a trazar un poco en el video que viene ahora Que es Tokyo Ghoul, después Street Fighter 2, la película live action Eh, porque hace poco formate el computador como ya sabrán Y perdí los drivers de la cámara de video Y FUJITEL ES COMO LOYO FUJITEL ES COMO LOYO Y FUJITEL ES COMO LOYO No, eh, mi lector está malo, así que no acepta el minidisc Y si escuchan bien, estoy viendo el exatera Pico Eh, eso con respecto a la cámara, me voy a trazar un poquito Trataré de tenerlo lo más pronto posible, no quiero abusar del mini insano Eh, me está exigiendo que le pague y yo no tengo plata Hablando de plata Eh, segundo Eh, me afilié a Patreon y a Paypal Para poder recibir donaciones y cosas así Eh, estarán en el link de la descripción de todos los videos No soy el primero en hacer esto, así que me leo a esta idea Son totalmente, eh, mmm Eh, no son obligatorias, así que es opcional totalmente Eso no la presenta ningún problema Pueden seguir viendo mis videos de todas formas Pero si quieren darle algún donativo Ahí estarán los links para, eh, mi mail El mail de Crítico Insano Para hacer las donaciones Paypal Y, eh, el link directo de mi Patreon Y por último me he afiliado a Freedom Eh, Nicolás Oficial Que lo conocí en la U Ahora, buen amigo Eh, me dio este partnership Y con esto me va a ayudar a librarme un poco de lo que son los copyrights Por lo tanto ahora también trabajo para Freedom ¡Chiquín! Veanlo Y van a Nicolás Oficial Va a estar en el link en la descripción Eso ha sido todo Espero les haya gustado No estoy muerto Feliz Semana Santa Yo pasaré la Semana Santa Viendo la vida de Brian Y el puño de Jesús Película de la escuela de hereje Y nos vemos ¡Chaito!